y ya estamos de vuelta, gracias por quedarse con nosotros y ahora vamos a hacer unas uvas cubiertas, es una parte muy creativa, muy bonita porque el año nuevo luego lo pasamos con las uvas así ¿no? hay que echarle cachal a la uva, que sepa más rica, que esté sabrosa para que nuestros deseos vengan igual ricos, sabrosos y bien deliciosos, así es que vamos a apuntar los ingredientes de la receta, vamos a utilizar 250 gramos de uvas sin semillas y limpias, dos paquetes de queso crema de 190 gramos cada uno y una taza de nuez picada de 100 gramos, picada así en lo más finito que se pueda, queda muy bien, bueno para hacer las uvas yo aquí, hay varios colores de uvas, varios tamaños, para los deseos del año nuevo yo creo que lo mejor es la uva sin semilla, porque no estás en el, ¿no? que se te pasa la semillita, entonces vamos a tomar una uva tradicional sin semilla y vamos a tomar un poquito de queso con las manos y vamos a untar alrededor de la uva el quesito para cubrir nuestra uva, aquí lo importante es darle forma, entonces pues para eso nos va a hacer falta hacer así como los niños la plastilina, es bueno para la motricidad, ya saben pongan a trabajar a sus hijos, uy pobrecito tivo que se haga reconfesado, le dan unas vueltitas para darle formita, ¿ven? bueno para la motricidad, muy bueno para la motricidad y esto lo vamos a pasar por la nuez, yo aquí ya tengo unas, me voy a enjuagar rápido porque, si no, las bolitas pueden quedar del tamaño que ustedes deseen, entre menos queso crema, menos gruesas quedan, a mi me gustan bien llenas de, con mucho queso, sabe muy rica la mezcla, uy y con higos, con higos también sabe muy rico, mmm, bueno y esta es una opción porque en realidad también las pueden cubrir con chocolate, las uvas, si quieren algo más delgadito, pero pues el chiste es darle ondita, ponerle ondita a las uvas de año nuevo, ¿no? que sea algo diferente, aparte pues cuánto puede costar ponerle esto a una uva, no mucho la verdad, y les quedan deliciosas, ponen dos en una copita y piden un deseo por mes, ahí se acuerdan de las chelas para junio, ya cuando vayan en junio dicen chelas, 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 no hay que pedir por la salud, por el amor, por la prosperidad, por la abundancia, por el rating, ¿no están viendo? por el rating, por el rating, por hacer más amigos, ahora ya nos están viendo en los Estados Unidos, oigan un besote muy grande a nuestros amigos de por allá, un beso muy grande y con hues, qué gusto que nos estén recibiendo por allá, les agradecemos muchísimo, que nos tengan ahí sintonizados en sus casas, chequen que bonitas quedan, y si esto lo ponen en una copita, vamos a ver, una copita morada, y si lo ponen de las de por acá, y ponen sus uvitas, ni parecen uvas, están tan bonitas, ¿no? Y qué tal, eh, a pedir deseos, así como no, hasta ganas dan de pedir cosas bonitas y buenas para nuestra vida, chequen que monada. ¡Oigan! ¿Quieren un kit de sazonarte? ¡Sí! ¿Quieren? A ver, tengo por aquí un kit para enseñar, para que se les antoje, ¡ah! Para que se les antoje el kit de sazonarte, ¿lo quieren? ¿Lo quieren? ¡Lo pueden tener! Lo único que tienen que hacer es subir una receta a Facebook, y la receta ganadora se va a llevar, ¿todas? ¿Todas, Max? Todas las recetas que suban al Facebook, se van a llevar un kit de sazonarte, que trae todo lo que necesitas para cocinar, como se debe, mandil, tabla, cucharitas, trapito, y hasta la bolsa está bonita, así es que ya saben, mándenos una receta al Facebook, y todas las recetas se van a llevar su kit de sazonarte. Yo quiero uno, y como yo ya subí muchas, ¡este es mío! ¡Vamos a la mesa de presentación!